Próximamente, Caritas Parroquial pondrá en marcha el tercero de los cursos de guarnecido de este año 2017. Lo hará como siempre, con la selección de los alumnos que permitirán crear un grupo homogéneo que permita realizar el curso en armonía y aprovechar al máximo las enseñanzas. Desde Caritas quieren hacer un llamamiento a aquellas personas que pudieran estar interesadas en participar para continuar con esta formación necesaria para contribuir al futuro laboral de las personas en una localidad que vive fundamentalmente del calzado. El curso, como los anteriores, se desarrollará a lo largo de tres meses, con horario de 9 y media a 12 y media de la mañana, de lunes a jueves. A través de esta convocatoria, Caritas quiere conseguir que la formación esté abierta a todas las personas que en estos momentos no tengan un trabajo y al mismo tiempo contar con una base mayor de personas que nos permita hacer una selección más homogénea. La selección tendrá lugar el próximo día 17 a partir de las 4 y media en las instalaciones de la parroquia. Los cursos de guarnecido están abiertos a todas las personas que necesiten formación o que sientan que pueden ayudarles a encontrar un trabajo en el sector mayoritario. Finalmente, Caritas anima a los jubilados que saben guarnecer a que apoyen los cursos con el compromiso de horas que ellos decidan. Su participación hará posible la atención personalizada a los alumnos que más lo necesiten. Quienes quieran apoyar los cursos pueden dirigirse a la parroquia arnedana y manifestarlo.